como andamos, como andamos saluditos, saluditos para todos, bienvenidos aquí con el Judas, patas peludas, bienvenidos todos mi gente saludos, saludos saluditos a Luz María Tirado, que anda por aquí apoyando, bienvenida bienvenidos todos, Hortencia Buñez, bienvenidos todos aquí con el Judas, patas peludas, Ana Dávila también Anita Dávila, Heriberto Peña, Elena Ortiz, todos bienvenidos bienvenidos mi gente, hola ya llegué Dani Castelón, eso es todo, Dani Castelón, Irma Barajas también ya llegó bienvenidos a ver, a ver, a ver dice Susana M.V. dice, saludos Freddy, muchas bendiciones, gracias e igualmente muchas bendiciones Feliz Martínez, saludos al compa Feliz Martínez siempre al pendiente de ti gracias viejón por apoyarme, gracias, gracias, ¿cómo andamos? Davis, Davis James Velas dice, saludos amigos, saludos, ¿cómo están? hola Freddy Torres, dice Hortencia Buñez, hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Feliz Trujillo también, al compa Feliz Trujillo bienvenidos, saludos a Diana Negrete también, Reina Gracio Orozco también Luis Sánchez dice, saludos, queremos un poco de chisme Freddy no viejón, porque si les cuento un chisme luego los demás se enojan, dicen ya déjate de chisme se enojan a mi gente Freddy Torres, el Judas dice, Tony Calderón, ¿qué hubo le compa Tony Calderón? ¿cómo andamos? Irma Barajas dice, hola, hola, saludos, presentes, saluditos Irma Barajas, el chisme que les tengo, que ahorita aquí va a andar el compa Toroloco, se va a venir a jugar unas batallas conmigo mi gente aquí presente Judas, dice Gerardo Villalbazo, saludos, mi compita, gracias por apoyarme José T. Alvarado dice, saludos, mi Judas, ¿qué hubo le viejón? ¿se terminaron? ahorita vamos a comprarle otra vez al gatito y ya se terminó lo bueno que alcanzó ahorita para llenarle ahí el a ver, Belinda Rodríguez dice, saludos y bendiciones, gracias igualmente para usted, la Cherry, dice, hola, hola la Cherry, ¿cómo estás, Tony? Saludos, Petris, que también saluditos, ¿cómo está usted, Freddy Torres? dice, Dios me lo bendiga siempre muy bien, gracias a Dios, Hortencia Buñez ¿y usted cómo está? Hola Lucecita Gutiérrez, ¿cómo está chulada de amiga? saluditos, aquí estamos cerquitas saluditos amiga, ¿cómo estás pues? te pierdes te pierdes, ¿eh? te pierdes, Lucecita Lucecita Gutiérrez una agüita, ¿está muy frío o qué? ¿quién más anda ahí? la Bery Domínguez ya llegó, Bery Domínguez, no sé si te saludé en mi en vivo de ayer no sé si te saludé, pero si no te saludé, discúlpame Vivian Vivian Martínez, dice, saludo dice, hola, saludos, Freddy, hola, saluditos amiga, ¿cómo estás? también dando la canchola ya llegó Ana Canchola ya llegó Ana Canchola ¿cómo estás Ana Canchola? Aida Gabriela también, Aida Gabriela Calderas que siempre me apoya mi amiga guapa ¿por qué José Torres te odia tanto? dice Fernando Esteban ahí que digan los demás fans que comenten ahí ellos a ver fans comenten ahí está preguntando este compa Fernando Esteban que por qué José Tower me odia tanto dice los que me apoyan y que me han apoyado siempre pues aquí ellos saben yo no puedo ni decirlo Miguel Díaz Méndez Freddy, saludos desde Florida Freddy, saludos viejón hasta Florida eres nuevo aquí en mi página ¿verdad viejón? no te había visto por aquí bienvenido viejón Ángel Pérez otro viejón dice saludos desde Reynosa tú si eres humilde ah, en Reynosa Tamaulipas donde los hombres son decididos viejón nomás porque no sé cantar si no te cantaba la vez en Reynosa Tamaulipas los hombres son decididos por eso lo recordamos cantándole sus corridos han matado allá en Zacatecas a un federal de camino un hombre que era valiente y también decidido algo así dice hola amigos saludos desde Houston dice Alondra Alondra que? Alondra que? Alondra Teodoro saluditos amiga bienvenida a mi página Priscila Tapia dice hola paisano que hubo le paisano como andamos? hola Freddy dice Eli Eli como andamos Eli Eli Edgar Figueroa que hubo le Brenda Villarruel saluditos a Brenda Villarruel Erika García también Beatriz Guerrero también dice hola hola ya llegó Yasmín Yasmín es que José come puro chicken dice la chery ya iba para chorrar ahí pensé que estaba un jantista ya le iba para chorrar ahí la risa como que José come puro chicken a raza Priscila Tapia ay 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 dice que hora Priscila Tapia Claudia Pérez saluditos a Claudia Pérez como andamos Claudia Pérez como andamos como andamos Claudia Pérez a ver como la raza anda con todo anda con todo en Face ahora Yasmín Yasmín que paso que paso vamos ahí vamos ahí en vez de criticar tanto a los muchachitos habían de criticar estos huevones mantenidos buenos para nadie dice Javier Guzmán ya llegó un borrego mi gente que me critiquen que porque soy huevón es que ya me los vio ya me los vio y por eso dice que estoy huevón Javier Guzmán no les digo siempre tiene que salir un envidioso dos mínimo siempre mi gente les da envidia porque estoy bien y nos apoyan como ven es que ya me vio por eso me dice huevón como ven a este como está como dice como está como está Javier Guzmán lo que es José Torres es el rey de alto mando a ver Yamile Jiménez saludos Elisabel y Montaño anda con todos saludos amigo Freddy Eber Martínez saludos amigo y me saluda viejón porque le tiene envidia porque Freddy es mejor que él y Freddy no para el SP no asustes saludos desde Utah dice Fernando Esteban eso saludos hasta Utah y a Claudia Gamiño que nos apoya de Utah también no la veo por aquí Jessica Aguilar dice hola buenas tardes buenas tardes ¿por qué? no sé el SP nos va a ayudar a saludarlos también aquí el SP porque ya pronto se va a poner a hacer sus tiktos también y pues tiene que aquí perdiendo aquí la pena el viejón saludos de Monterrey Nuevo León viejón dice Francisco Sandoval Yamile Jiménez que pasó que pasó vamos ahí vamos ahí es un amor y eso que no me conoce en persona te andas hablando Yasmín Yasmín pícale hasta que te salga polla Yasmín Yasmín allá los corazones ya llegó tu abuela saludos abuela ya llegué no estaban perdidos saluditos saludos de Apatzingán mi Freddy dice tú me vences de Apatzingán chulada no pues no 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 pues te mando un abrazo te está venido Apatzingán está chido ese corrido no ahora te lo ponemos ahora te lo ponemos mi papá lo cantaba el gato tiene la comida arriba y anda juntándome abajo sacándome con la mano hola SP ya te extrañaba dice doña Irma Baraja ya se te extrañaba no ya regresamos ya me corrían ya porque no hablo mucho español saludos Freddy y al SP Hortensia Buñez Hortensia Buñez pues porque es envidioso con el respeto que te merece Felina Marcial dejen esos niños lo van a traumar dice Priscila Tapia hoy que te van a traumar no a los que andan ahí oh a los que andan ahí ahora Cocho dice Félix López échame agua que bule Cocho que llegaste el nieto ya llegué ahora llegué no anoche anoche a las 12 de la noche Ulises Romero dice saludos para Nancy Espinosa saluditos para Nancy Espinosa hola buenas noches Freddy dice Aida Gabriela hola Aida Gabriela como andamos como andamos Ofelia Vargas dice hola saludos desde Los Ángeles saluditos a Los Ángeles este viernes vamos a andar a Los Ángeles grabando un video oficial primeramente Dios el viernes y el sábado nos vemos en San José California en la Save Iven Center de San José California y este mismo sábado nos vemos en el río Nilo de Gilroy California nada más que no sabemos en qué lugar vamos a tocar más primero más temprano pero los que vayan a apoyarnos en San José California en la Save Iven Center váyanse en temprano los que vayan a apoyarnos este sábado también en el río Nilo de Gilroy y váyanse en temprano porque no sabemos en qué lugar de esos dos vamos a tocar primero o muy temprano que tenemos que tocar en uno de esos lugares pues temprano para poder tocar en el otro verdad también a ver a ver a ver están saludando Lina Marcial dice saludos Yanet Geralí saludos chulada aquí anda Lina Marcial Lina Lina Marcial Vere Dominguez saludos Dulce Olivia Ramírez dice hola no si me dijo que le daba pena aquí porque mira me dio tirado no lo borró ¿cómo lo borró? ¿qué te dijo? no ya andaba a ver Venti García dice hola Freddy saludos saludos ella me dijo me mandó que le dio vergüenza dice hola mi Freddy guapo dice Luz María Silva Aguirre saluditos Luz María no invites no invites al chilango dice Félix Martínez no voy a invitar al toro loco hola compa Ángel Hernández el toro loco ya está invitado hola Norma Campa anda deja deja vamos a saludos para el SP vamos a dejarle caer la greña acá también ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? dice Reina Gaciola muy bien gracias a Dios ¿y tú? ¿cómo estás? yo yo fui a comer aletas pero me vio malo ¿cómo que te vendiste malo? ¿de dónde? ¿ahorita? hubieras visto la balacera que traía ahí adentro ahorita ¿te hicieron daño? sí ya me dieron ganas otra vez ¿a poco? saludos para el SP antes no se escuchó para acá la tracatera no por eso por eso puse videos de allá para que no escucharan ¿cómo ven raza? ¿cómo ven raza? para la raza el gato pasó por ahí le dio media vuelta ¿verdad? neta te anda buscando el huasteco de la chepa Félix López ¿quién es el huasteco de la chepa? saludos mi corazón dice bendiciones Estela Rivera saluditos gracias por apoyarme aquí en mi página también a todos los que se vienen del TikTok apoyarme acá dejarme su buen comentario aunque estén vivo en TikTok que se vienen acá también Carlos Reyes dice ¿qué pasó con tu mamá? siempre se la van a llevar sí se va a venir mi mamá pero todavía no sabemos cuándo bueno se va a venir pero todavía no sabemos cuándo mi gente primeramente Dios se va a venir para acá hola Gloria Godoy dice hola Freddy Torres saludos para ti el otro chulo porque están contigo Dios los bendiga dice muchas gracias Gloria Norma Campa dice hola Freddy saluditos a Norma Campa que nos anda apoyando vas a sacar la cumbia el chicken dice Francisco Sandoval estaría bien ¿no? saca la cumbia estaría bien sacar esa cumbia ¿no? pero me aventé un tictocazo hace ratito con con este con el audio de ese muchacho ahí está mi tía saludos Freddy para ti para mi sobrino Olivia Vera hola Olivia ¿es tu tía? Olivia Vera es tu tía si es tu tía oye ya le he contestado yo sus comentarios si manda un saludo a mi tío cuando estuviera aquí a la esposa a tu tía y ya no se enoja si le digo suegro no José Ramírez José no si José ya te le digo suegro sí suegro José no se enoja y deja que me la mienta saludos a mi saludos a mi suegro José Ramírez hasta Ensenada Baja California ¿qué es mi suegro? ¿cómo se llama? Olivia Vera Olivia Vera que nos anda aquí apoyando piqui le puesta hasta que les haga apoyo ahí los corazoncitos cuando pueda ir para México ahí los voy a visitar ¿ah? ¿cómo no? ahí Ensenada de Greti Flor dice hola Freddy chupacu chupacu jajaja ¿cómo sacó cura? cuando dice así dice Carlos Reyes fíjense que ahora que grabamos dice que Dios los cuida siempre gracias suegra Olivia Vera fíjense que ahora que fuimos a grabar a la cumbia de la de la historia de las burras don Alfredo dice métele algo ahí con tu voz métele algo con tu voz se anda atorando solo el güey está loco métele algo con tu voz y sí que pues ¿tú viste no? ¿sí estabas tú? sí Mayela Salgado qué boli chulada de amiga ¿cómo estás? te pierdes te pierdes que le meto yo ahí cuando se termina la cumbia que va la música le metí ahí ustedes saben el nomás así quedó y del suelo no pasó y ahí que me meto el chupacu ahí se va a ir a la grabación de la historia de las burras sí sí le dije al pariente bueno él dijo que le iba a mandar un saludo a mi mamá ahí en la cumbia ¿no? a ver si no se le olvida cuando la grabe Marcelo Ramos ahí dijo mi compa Alfredo de los grandes de Tijuana ponte a trabajar envidioso dice Jacobo Cruz yo siento que se dijo él solo ¿no? no sé ponte a trabajar porque nosotros desde aquí estamos trabajando ahorita no porque se metió ya sí desde aquí estamos trabajando estamos anunciando que el sábado nos vamos nos vamos a tocar a la digo a la Save Event Center de San José California y este mismo sábado nos vemos en en Gilroy en el río Nilo hola Giovanna Karina ese milagro hola amigos saludos bendiciones desde Salinas California y Gualupe Chávez vamos a darle a ver ayúdenme a leer esos comentarios Gloria Gloria querida un poquito hola Freddy hola Freddy ese peo ¿a dónde dice? ese peo ¿dónde está más está más sabrosa la comida en tu casa a donde fuiste en mi casa de vacaciones pues las dos son de casa porque fue a ver a mi mamá en mi casa vale en mi casa ya extrañaba ya enséñalele la esclava la esclava y el anillo para que sepa que no eres envidioso ¿cuál esclava? no sé ¿quién dijo? Carlos Reyes dice a ver Carlos Reyes enséñale la esclava y el anillo el anillón para que sepa que no eres envidioso Freddy Carlos Reyes ¿cuál esclava? ¿esta? ¿o cuál? ¿o por qué dice? yo no traigo el anillo no lo traigo ahora traigo la cadena que me regaló hola Elisa de Montaño traigo la cadenita que me regaló doña Irene García hoy esta cadenita de plata que le enseñes el anillón ya no más me falta una esclavita me falta una esclavita me falta una esclavita esta pequeña así delgadita como esta para hacerle juego de plata doña Irma Barajas me regaló una muy chingona pero me quedó grande está muy grandotota me quedó vacía hasta acá ahí la tengo guardada tiene tres esclavos de plata ¿sí? sí y ocupo una chiquita como no te dije para esta una amigadita para se va a poner bueno mi gente ahí viene el toro loco Nilda Guayo estamos en vivo en Face también Nilda Guayo estamos en vivo ¿ya todos se fueron para allá? no aquí está la gente la gente que apoya allá ya miré a Nilda Guayo no pero fuera un poquito apoyada pero ya Elisa desde que entré en vivo llegó al Face llegó y pum 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 distribuyendo con todo pura baita sí aquí en el de los obedientes dice que onda vale ¿cuándo viene después de pacharnos una carenca asada vale? ¿qué piensas del golpe que le dieron a tu hermano? ¿qué piensas del golpe que le dieron a tu hermano? dice Dani Castelón gracias Luz mi preciosa del golpe vamos a levantarla un poquito me quiero como parado así estás a gusto yo sí pues se me levanta gracias Mayela Chula del golpe yo pienso que pues el golpe es el golpe traidor ¿verdad? la canción no ¿de esa hablando qué? nunca pensé que algún día tú me pagarías con pura traición de ese golpe fíjense que él tuvo bien tuvo bien que él no gracias Jordi tuvo bien que él no estuvo bien que él no ¿cómo se dice? no que él no actuara igual tuvo bien que él no peleara tuvo bien que él no peleara se sacó ahí está Don Irene García a la cadena Don Irene García ya está en Facebook no ha llegado Don Irene García Don Irene García estamos en vivo en Facebook en mi página de Fray Torres el Judas este si estuvo bien que no peleara él él así sale ganando sale ganando él así este pues yo pienso que está mal pues porque la gente que anda buscando problemas pues está canijo ya saben que pueden ir a ¿por qué? a prisión ¿se me entienden? no sé por qué no sé cómo les vaya a ir al vato pero todo mal eso gracias Lucila Valadez gracias Lucila Valadez gracias gracias piquenle piquenle tanta porque ahí viene el toro loco ahí viene el toro loco mi gente se va a poder vuelo ¿por qué? no sé ahí viene el toro loco y elisa montaño acá ando te estoy diciendo elisa montaño es un rayo viejón es un rayo pum pum saludos que no le dejas compartir saludos que no le dejas compartir en face dice no por qué dile que me yo dile que me voy a compartir no tiene la cuenta dile que me puede compartir en el tiktok ahí viene el toro loco mi gente se va a poner bueno está la pantalla está 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 tiene la cuenta el toro loco el toro loco va a entrar conmigo a batalla ahorita vamos a jugar y restos y todo tiene la cuenta con advertencia oh pues dile que en tiktok mándale un audio si nos está viendo puedes díganle dile que en tiktok también ya llegó mi niño dice lloran garcía dile que en tiktok estamos transmitiendo que ahí compartimos pues ahí muchas gracias por apoyarme unas tecatonas rojas de albañil hay que hincharnos dice carlos reyes de seguro estás en tijuana por allá toman puras tecatas rojas con dos se había cometido de las rojas si no te volvió la cabeza no si se tomó atrás de esta te digo ya anda bien pedo no yo con dos también de esas ay Freddy mi amor a ver a ver acá uy no se escuchó otra vez ahí estaba ahí estaba no es que es que hola Freddy saluditos dice Rosy saluditos piquenle ocupamos que le piquen para poder meter al toroloco porque toroloco si no ve más gente no va a querer entrar se va a fresear ocupamos toroloco que conoce el toroloco está hasta la pantalla mi gente Teresa Faría saludos Lucila Valadez no a mi no me gusta la tecate y roja viejón porque me da una crudona y a otro ya luego luego al baño porque dice que con la zona hace así me deja me deja compartir solamente siete veces y luego me dice que ya no no le hace don Irma Barajas no le hace con cinco veces no le hace ya 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 la noche ya la noche o a otro día o vayan a videos que tengo más abajo del en vivo este tengo fotos tengo ríos videos que no han visto ustedes que se les pasó ver que están abajo con eso vayan a distribuir esos no le hace que este en vivo nada más los dejen compartir unas tres cuatro veces no le hace las que sean no le hace que sean poquitas el chiste es que me apoyen aquí con sus corazones sus tat tat no le hace que no me ayuden a distribuir mucho no pasa nada mi gente de tomo face aunque aunque estés le den con toda la distribución face si quieren no no te no te no se lo pone a la gente gracias chulada gracias gracias hola rosas ya andaba si es lo que pasa es lo que pasa si trabaja el face anda muy chistosito esos del face ay que le puso mi tristeza anda enfermo california puras way weiser dice calo reyes no esas también son igual a las de cat pero la way weiser es la americana pues es igual y es roja es también tan buena haz de cuenta no tiene el mismo alcohol casi tan fuertes hola tigre gracias viejón gracias vamos a invitar a toro loco vamos a invitar a toro loco a cantar hola amiga guapa un besote con mucho respeto y un abrazo vamos a invitar al toro loco a ver ya apareció ya apareció el toro loco vámonos recio a ver si ya se viene vamos al toro loco mi gente aplausos no me dijo que no sin sentido ese freio dice ahí viene el toro loco ahí viene el toro loco se le traba se te traba toro loco se te anda trabando se te anda trabando se te anda trabando ¿por qué? hola chistita morales muy bien ¿por qué? ¿por qué? no sé ¿qué fue güey? ¿por qué estás trabajando? ¿tres males en internet? ¿tres males en internet? Claudia Pérez dice Freddy mándame solicitud no puedo mandar solicitud con mi página solamente con mi cuenta personal mándenme solicitud ¿tú ustedes? soy como Alfredo Torres López porque a mí me solicitó en mi cuenta personal ¿tú lo loco? te saco y te vuelvo a invitar porque ¿tú has trabado? porque te has trabado sí sácame sácasela sácame sácame sácasela saludo señor igual a ver ¿qué dice? yo corté mal le entendí saluda saluda aquí saluda señor me la agarras Willy me quiso cotorrear dice señor saluda al señor el verga larga saluda saluda señor el verga larga pero me quiso cotorrear pero mejor mejor te toco la cucaracha y ya le tomó viene viene el toro loco dice nueva capa viene pues dice toro loco viene pero bien loco viene pero se le anda trabando no ahí no es acá es para invitar acá en la orejita de llena barato vengo a desencarnar otra vez a ver si gracias ¿quién es el toro loco? dice el que dice ¿y por qué? no sé hola que le remera a mi carnal que le hacen parodias a mi carnal hola Diana vea ¿cómo andamos? saluditos sáquense la DC eh mi gente mira Marcelino Marcelino no está no está mi abuela aquí ¿dónde la dejó? ya casi empatamos a los del tiktok mi gente del face ya casi empatamos a los del tiktok ahora andamos más recio en face vamos nos recio los del face acá le están dando más corazones a veces en face ahora que en tiktok en tiktok se andan quedando atrás sánchez sánchez dice hola hola ¿cómo andamos sánchez? ahí anda mi amigazo tocayo ¿dónde anda el tocayo? Freddy Mendoza acaba de llegar tocayo María Torres saluditos María Torres muy bien gracias a dios ¿y usted cómo está? chicharita suelta buenas tardes Freddy Torres Diana dame ¿cómo andamos? Diana dame se vale compartir mi gente vamos a jugar batallas contra el toro loco vamos a jugar batallas contra el toro loco Leticia Salas dice hola guapo qué gole amiga guapo ¿cómo estás? qué pets por aquí vamos a jugar unas batallas contra el toro loco los que no lo conocen lo van a conocer ahorita es el que imita a mi carnal que le mande un saludo a su papá de Marcelo Ramos Marcelo Ramos un saludo a su papá dice que se llama José Alfredo Jiménez o que es fanático de José Alfredo Jiménez ¿cómo se llama su papá? no dice verdad nomás dice que le mande saludos saluditos al papá del compo Marcelo Ramos que es fanático de José Alfredo Jiménez yo pensé que iba a decir que es fanático mío tocayo es un avión ya anda acá también acá anda ya anda ya me apareció a ver saludos saludos merci modragón ¿cómo andan chulada? a ver déjenle envío la solicito otra vez eh solitario saludos abajo toro loco se me hace que haya salido toro loco ¿por qué? la gallera la que está aquí en vivo ¿quién? la gallera métela métela ¿sí crees? ¿y por qué me hiciste reservar eso que es? ¿dónde está? ahí me aparece arriba pero es que quedé con el toro loco ¿de dónde está el toro loco? no sé no parece el toro loco métete ahí métete tú métete tú a ver si lo hay porfa con el otro lo puedo buscar el chilango el chilango se parece más a tu hermano dice Danny Castelún sí sí se parece sí se parece pero el toro loco el toro loco el toro loco lo limita chido mira para la chispita ya quiere pelear sí sí chispita que se llame soltaron y que fuera a pelear yo no sé por qué andan sacando la cartera ay papá aviéntalo para acá si nos quieres espérate lo que quiero es el celular el otro para ver al para buscar el toro loco hoy está la luz que está trompado ¿qué eres de eso? no tengo a ti no a ti yo aquí tengo la trompada saludos compas desde Atlanta dice Alfredo Sánchez salud viejón hasta Atlanta Diana ya llegó dianita ay como me siguen las dianas dianas y acá también dianas la que me apoya que ve que es feliz en la cártera fíjate acá andan ¿dónde está? ¿dónde está trompado tres veces acá andan Diana vea se anda saludando al SP Diana le voy a cambiarla y me cambia si porque traigo bicicleta hija de estúpida que madre aquí Diana se me hace que te voy a dedicar a la de me cambiaste porque traigo bicicleta me cambiaste barterreo pero me quedo aquí un fe dice Laurita Avilés donde quieras un rato acá y un rato allá dice no dije ya regresó al SP ya regresé ándale pues Diana si no te voy a cambiar la de me cambiaste porque traigo bicicleta hija de tu pinche madre eres una pinche hija interesada tú sí que te mueres de hambre ¿qué? dicen que no sabes calienta tortilla y que el agua se te quema es una pinche linda aguayo así que te queda este tema que te dice la muchacha interesada que no quieres a los hombres como el Judas que tú quieres que te den riqueza que te llenen de valores que te pongan los pechos también las nalgas que te queden hija de la puta y luego que te quiten ¿qué? no que te quiten la ganas que trae otra vez juntas chuletas que te quiten la que vas a dar tu cintura que la estamos otra vez juntas chuletas chuletas vas a querer un chicle y aquí traigo un paquetón chuletas chuletas anda acá anda en face porque como en face se mira todo desde abajo para arriba le digo que aquí traigo un paquetón que si quiere este maría maría torres ahora vamos a buscar toroloco otra vez toroloco se fue y ya ni por la silla volvió no está vale no está toroloco déjenlo buscamos de acá habla Dani hace ese ejercicio y pudo quien dijo Dani ahí está dice Dani Casteluna ese ejercicio no 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 imagínense a ver fíjense no hago ejercicio pero como ya estoy tomando cuachalalate miren como me dejó la pancita mira el cuachalalate mira mira fíjense con el puro cuachalalate que estoy tomando mi gente mira puro cuachalalate aquí me salió una bolita es que me picó un sacudo y aparte el cuachalalate me está ayudando pues imagínense no no hago ejercicio neta el cuachalalate no sabes que es no eso no son unas tecatas ve las puedes acosar a hervir con agua y todo el juguito lo sientas ya lo que se enfríe ya lo metes lo metes al refri para que se enfríe una botellita y te lo tomas el cuachalalate ya voy a componer la cumbia del cuachalalate oye ya para todos quienes se carcan cumbia si puedes acá la come la de chiquen que calidad que tengas esa energía dice Mari Cabrera por qué salud guijón R José de la Cruz dice si que paquetón chuleta quiso un chicle o qué para que no ya se me hizo un tamal a ver que el SP trae un tamal para que te lo vean le puedes mandar saludos a mi tío Pedro Campos dice claro que sí saluditos a su tío soy sobrino de Pedro Campos Pedro Campos pero dile que le pique a los corazones hasta que les hagan a ver se llama hay un video si Tororoco no llega le falló se llama Pedro Campos vamos a ver qué pasó con el Toroloco el Toroloco no está ni en vivo no me salió ¿por qué? no sé a ver ay se me despertaba la nalga ya le mandé mensaje Freddy te siguen las ¿qué dijo? ya le dije que lo estábamos esperando el Toroloco en migreñas mi gente el Toroloco ¿saben qué? a lo mejor se anda ofreciendo sacualalote ¿qué es eso? cuachalalate Diana MNS cuachalalate una pregunta ¿quién es más grande? Isabel pues me gana por tres años nomás es más grande chuche 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 no chuche somos chiquitos la cumbia el pedofilo para cuando dice Leo ¿quién es ese? Leo J.H. ¿quién es el pedofilo? nada ¿qué pasa? mi gente los del Face andan con todo nos vamos a rebasar un dedito ya falta poquito ya falta poquito ahora me veo muy feo será porque vengo a México ¿te ves muy feo? pues así estamos acá me veo guapo y acá me veo un pedo que te voy a que disjurruz y yo aquí la doña Irma voy a hacer tamales el sábado dice de Irene García vamos a andar tocando el sábado vamos a tocar pero nos puede ir al domingo ¿quién soy yo para decir que no? quieren que gorde acabamos de comer ahorita andamos llenísimos no sé si estoy embarazado en la panza puras alitas gracias doña Irma por los regalos estoy embarazado en la panza gracias por los regalos doña Irma Barajas Pau Estrada aquí anda la Pau es otra Pau perdón señora Pau pensé que era otra Rosaluna saludos saluditos Rosaluna no que ese ya se iba se iba o será que ya lo regresaron dice Catalina regresaron de México porque no hablo mucho español no entender no es que no le gustó la comida de México dice que es pura de California pura de California si no no la cumbia del pedófilo para cuando ¿quién es ese? pues viejón saludos Elisa Freddy hola Freddy saludos de Long Beach primera vez que te miro dice Sofía Sofía hasta Long Beach saluditos vamos a andar el viernes vamos a Los Ángeles que no que querés el estómago plano si pues no por eso doña Irma doña Irene García nos quiere engordar ¿por qué creen que dice fíjense ya tengo un chicle para hacerte bombitas dice Rubio traigo dos bombonas Rubio ¿a qué me llené aquí? no sé ¿de ese? ¿de cómo se llama? Elisa pues tu hermano dice oh no sabía ¿dónde vive su carita? ¿dónde vive su carita? ¿dónde vive su carita? no te entendí limpia la panza ¿cuál carita? Chicago dice baby saluditos a Chicago de Anahein saluditos a Freddy dice Pau Estrada saluditos a Anahein California ¿cómo estás compa? dice Javi muy bien gracias a Dios dice Charlotte te amo ay chalón ay que me ama ¿a poco sí? si me amaras tanto ya no hubieras apoyándome en Facebook dijera padrecito ya no hubieras apoyándome en mi página de Freddy Torres a Judas si Diana dame Diana dame nos apoya acá también es mi cuñada vámonos a Los Ángeles si 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 me amaras tanto ya no hubieras apoyándome en mi página de Freddy Torres a Judas en Facebook nosotros estamos en vivo dijera padrecito este si me amaran tanto Lucertito ya no hubieran apoyándome allá porque es una página nueva y tengo pocos seguidores en Facebook allá no hubieran apoyándome allá que ya me viene que porque no me gusta el chile ese no te gusta el chile le encanta al chile al SP al SP le encanta el chile no puede vivir sin el chile Brenda BH saluditos hay un hay un chingón Lucy López oye si no me saluda nada de eso viejona le echamos ganas quien dijo Lucy López hola Lucy López saluditos deja la salud desde hace rato desde que oh es que ahí ahí anda pues agresiva por la tuya ya la voy a saludar hola Lucy López hola ¿cómo estás? sí quería pelear Lucy López es la tóxica de mi página en Facebook oye Lucy López no tiene donde sanar o qué saludos a Lucy López dice Irene García donde anda doña María dice Marcelo Ramos ¿cuál María? María no que no quería hay María que nada haciendo saludos desde Ohio dice Carlos Solís ¿quién me está mandando solicitos aquí? ya no sé si Carmen aquí va a ti todo dice Yanet no pues mira Toro Loco ahí está ya Toro Loco en vivo es que le mandé que se pusiera donde quiera ahorita fíjate ahorita que entremos en batalla pues ya es otra cosa a ver ahora sí mi compa Toro Loco bienvenido el Toro Loco famosísimo Toro Loco lo presentamos con ustedes el influencer Toro Loco TV por aquí con el putas patas peludas pero no me vayas no me vayas a quitar mis seguidores por favor ¿eh? ¿eh? ¿para qué verga los quiero? no déjate los seguidores no me vayas a quitar mis seguidores ¿eh? ¿quieres colgar mi fama? yo lo que quiero son rositas quiero rositas ¿quieres que te dejen bien rosado ¿eh? mira acaba de llegar el chimorrico ¿eh? chimorrico me mandó solicitud yo creo se equivocó luego se salió el chimorrico ese perro el exnovio de Paola llegó aquí ¿qué rollo? díganle al chimorrico vayan a decirle que se meta a ver díganle que se meta que me apenas le iba a aceptar vayan a la página del chimorrico los que me están viendo ¿quién sigue el chimorrico? pues bueno decían a MNS ¿qué trenes dianita? ¿tú también ya andas de tóxica dianita? bueno no te creas no te creas dianita fíjense 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 lo que es copiar fíjense lo que es copiar a tu padre hasta te copiaste la camisa de color jajajajajaja ¿verdad? fíjense fíjense otra gorra negra para el rey bárbara bárbara pasala pasala eso es lo que me cae gorro de los torres es lo que me cae gorro de los torres todos quieren copiar fíjense fíjense ahí están ya copiando los locos con gorra negra me copiaste hasta en el color de cabrita ya también y como y como tres aquí blanquito ¿por qué me escupen? como tres aquí blanquito mi camisa pues no no tiene blanquito aquí pues le puse las cintitas blancas para traer blanco y la gorra para traer también blanco igual que tú pero ponle la risa pon la risa y pon la risa jajajajaja bien cholo no le pones para poner la risa ponle ayúndes y mejorar en el lapicito en el lapicito mejorar si mejorar ajá y luego ahí te sale efectos efectos de sonido no efectos de sonido ahí dice abajo rostro efectos de sonido mero abajo efectos de sonido a la madre aquí andamos raza aquí andamos con el famosísimo con jose digo con fred jajajaja saludos 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 toro loco vamos a jugar una batalla amistosa y vamos a ver y vamos a ver como se enciende la gente si vemos que está la gente de acá emocionada jugamos una de reto como ves vamos a darle aquí estoy con tu carnal vente dice que no lo visitas dice Linares él es así dile a jose pues acá está de este lado dile a jose que te vamos a encontrar en toro loco el toro loco quiere y chequen con chesco dice en bolsa dice el herba vaya vamos te invito te invito con una batalla ahí te va acérptame ya te la mandé esta amistosa y si si vamos si vemos en acción la gente te juego una de reto mi gente vamos mi gente vamos este muchacho este muchacho él viene envidioso dice que es mi hermano pero él viene a la mamá me va chingando y es feo no vamos vamos saludos paola con los naves chula saludos escucho mucho se me fue la gente se me fue la gente en la página el tiktok dice no ahí está que le pasó marcos bueno mi gente del tiktok mi gente del tiktok que se escucha como se escucha toro loco como se escucha mi voz como se escucha es que se escucha después mi voz mi voz se escucha ya después cuando hablaste como un minuto después entonces otra batalla ahorita que terminemos esta te vuelvo y te voy a invitar pero tú no te salgas del en vivo tú no te salgas yo te vuelvo a invitar tienes que terminarlo y volver a hacer lo que pasa Freddy yo lo que pasa que te están reportando los envidiosos no hombre a mi no me reportan a mi me aman me quieren hola janine sánchez olivia perez saluditos quien me anda apoyando quien me anda apoyando acá en la batalla con el toro loco mi gente no se me confíen nos la van a enchurrar el toro loco sin fronteras dice se escucha y se ve bien dice sin fronteras ves lo que pasa lo que pasa que tocayo su lado andaba fallando yo creo pero bájale nomás volumen ese tigre anda con todo con las rosas esos tigres tigres saludos Oscar Flores SP te va bien guapo y azul ay Lupe Majares menos 3 seco a la SP yo no me saludo pensando a la Marisol Valencia andamos sentito jugando para 3 con toro loco acá está estamos sentito estamos sentito Marisol Valencia discúlpame discúlpame andamos a los dos porque ya a rato no voy a ser amigo en face porque ando medio apónico si escucha bien ese celular que Lupe Majares dice que te ves bien guapo la señora pues la que dice que no es señora que tiene 54 tiene 54 años pero la muchacha de 50 años ah pues muchas gracias mira el tigre anda con todo nomás anda el tigre de acá con el puro tigre se me dice que te vamos a ganar todo loco es el que se anda discutiendo no ando ronco ahorita ese es María Rocha Ramírez ya está el sábado hola María Rocha Ramírez como estamos chulada Lina Marcial saludos a Lucy López ya la saludamos como mil veces a Lucy López pero no veo sus comentarios Yanile Sánchez dice bendiciones Freddy gracias Diana Dami gracias vamos a ganar el toro loco mi gente toro loco cuánta gente tienes conectada Melisa Ramos hola Melisa Ramos gracias compa tigre cuánta gente tienes conectada no se mira nada aquí es que se ve prisa la verdad es que se fija el SP Alejandra Contreras saludos vamos 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 no pero ahorita te van a ver nadie a ti 250 250 casi igual que tú es lo que se está confiando la gente ese que está que está ahí está guapo quién es Freddy dice Melisa Ramos es el SP Melisa Ramos es nueva seguidora yo creo tiene 212 el toro loco ayude con todo no es que es que tus seguidores te van a aventar ahorita regalos grandes aquí el último te van a aventar en nadie para que me ganes vamos con el en nadie fíjate te van a aventar en nadie ahí va ahí va león me chingó si te gané toro loco eso mi gente a ver toro loco como te sigo en tiktok estoy como freddy torres 30 0 6 oficial en tiktok para los de acá del face que no saben cómo estoy en tiktok freddy torres 30 0 6 oficial SP manda un besito dice madre molendo que le manda un beso hola sosos saludos jugamos una batalla con el toro loco de reto gente hola mi amor dice fernanda franco fernanda franco saludo fernanda franco no tiene como 22 años me dice que mi amor yo soy grande para ti fernanda franco hola aquí está el toro loco hola aquí está el toro loco tú también freddy yo que madre moreno póngase a trabajar huevones dice leonardo carranza oye se enojó leonardo carranza guapo los dos freddy Alejandra contreras gracias dice carlos hermano que somos pareja si yo de su hermana yo de tu prima yo de tu tía de tu abuela julia saludos muchas gracias julia que de reto dice la gente que reto estaría bien poner al toro loco mi gente es que falta que te le piquen lo que pasa que los que te están viendo necesitan picarle a los corazones compartirla en vivo sp porque no haces tus en vivo solo porque freddy nomas saludos a las fans que quiere dice lupe manjares a mi no me gusta esto por qué por qué es que por qué le decimos sp porque se llama como como crees que se llama como crees que se llama se llama se llama saludos saludos de encerrada a la california ayer andaba no si se llama jose y de primero le decían ahí pues lo saludaban o le decían algo jugando y las que fue a jose pensaban que le estaban diciendo a mi carnal pues y ya les dije mejor digan el compa sp mejor para que ya no piensen que le están diciendo a mi hermano ok 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 ya entendí saca las virongas ajá toro no nena luis saludos a nena mis freddy échame al cul dice años y videos ahora que salga la historia de las burras nena tuvo años y videos a ver si es cierto ahora que salga la historia de las burras a ver si vas a bailar en un video ahí en tiktok hola mari chulada como andamos tienes más de 200 también tú toro loco nada más que de todas las 200 pues falta que te tiradores buenos que te apoyen dice Paco que te la mama freddy otra vez otra vez te habla que estás guapo morrito dices mari te estoy diciendo a ti no a ti a veces no le contesta la diana este si yo sé que no así así le hacía alguien mira fíjate alguien de los que salían conmigo antes en los videos así este las mujeres le mandaban sacarse a Rambo toro loco el chaparro chochenegui le queda guango a este viejón este está más guapo ¿verdad? yo soy el papá tú eres el papá del chochenegui este no se parece a la hermana de Yarita el hermano de Yarita es su papá el hermano de Yarita es el papá de Yarita puro chicken come puro chicken oh viejón el tizoc dicen ahí no pues me respeto viejón yo como puros frijoles y son de son frijoles caprines eh Lucía Valadez que te voy a querer Lucía Valadez si tú y tu hermano no saben hablar güey dice Leonardo Carrasco no pues de enseñarme a hablar este gracias Tigre gracias Tigre vamos a ganarle otro toro loco ey no cansé de contarte pues no cansé de contarte antes uno que se la pasaba conmigo lo chuleaban en 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 la página y su novia iba y les contestaba en los comentarios ah viejón tres peguis SP pa que te cajaba saludo Marisol Valencia gracias por apoyar aquí en mi página de Fray Torres el fude denver colorado no has venido a tocar a denver a denver no he ido Melissa Ramos pronto vamos a andar por denver también ese tigre el tigre ese que anda dando un compodo acá de mis seguidores ese que está rifando el tiktok te estamos llenando con el puro tigre con el puro tigre saludo a Eduardo Castillo saludo a mi amiga Katy López por favor o tu SP porque ella también saludo a Katy saludo a Katy López dile pues que pues que comente ella también hola Terry Benito perdida como andamos saludo saludo a Terry Benito yo no la miraba Terry Benito ya casi no mira mira llegó Trina doña hola perdida tú Trina hola perdida vas a ver perdida gracias perdida por tu regalo parece cholo de barrio no 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 déjamela así quiero parecer cholo yo soy cholo yo soy cholo ese yo soy cholo ese tú que tranza homie a ver peleate con o sea peleate con Jaimito el cartero vamos a jugar un reto vente que tranza loco eh saludo a la saludo a la su colima raza puro pibuiz vato puro pibuiz ese por qué puro 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 perro astrid astrid rico bendiciones dice gracias bendiciones para ti también marichuy González hola guapos aquí presente saludo marichuy González comparte ese vamos a jugar una batalla de reto chulo mi paisano gracias paisana chula usted también está chula qué guapo se ven los dos dice julia ya voy a tomar más cuachalalate toro loco ya voy a tomar más cuachalalate porque están diciendo que me veo guapo y que si voy a y que no sé qué hay tres cuachalalate yo también mira así como estoy de flaco así está toda mi vida mira que te voy a creer hijo Lucio a veces está Juanito Juanito no cómo se llama no es el negro no pregunten tizoc pero loco vamos 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 ese tigre anda con todo lo andamos ese tigre se la está rifando sigan todos al tigre acá me está dando rosa síganlo sigan lo que llegas unir para que haga dice mi mamá que no estés bailando como Cholo que tan guapo y payaso ya me regañó la mamá de Melisa no no pues pues a mí yo me gusta hacer Cholo ese o sea que tranza no le estamos dando una chismada buena una toro loco dijeron los de los de Guatemala le estamos dando una chismada con este tigre se la anda refando al tigre y luego ya llegó pink mira pink como ves Elizabeth en el montaño ya me regañaron que parezco cholo que no ande que parezco un payaso dice vamos ya le ganamos otra eso ya llegó el turbio ya llegó el turbio aplausos aplausos que se pongan lentes porque ese está más guapo que tú dices ah Lupe ya no la voy a saludar entonces no diga nada porque Quinte me corra y ahora sí no no ya no la voy a saludar yo para que se enoje más pero loco te la dejo te la dejo a Lupe Mojárez pero loco me voy a agüitar porque Lupe Mojárez dijo que ¿por qué está enojado el negro? ¿por qué está enojado y Aricha ¿qué onda? ¿ah? no no hola Katy ¿te seguro? ¿te seguro que eres chique? dice mi compa el moco que ni te viste sola con él no si dijiste que tiene como veinte mil mil conectados cuarenta mil cuarenta mil no le voy a hacer ni cosquillas wey no lo que pasa es que se está se está frisando mi teléfono o sea como que ya me estoy viendo y ya de cuenta que ahorita hablo wey y ya sale habla acá como al minuto wey o sea después de que estoy hablando yo es cuando sale acá dile que se meta en vivo vamos Horacio a ver si aquí 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 las van a compartir se llama te llama Moscocho ahorita voy a mandar la invitación dile que me la mande dile que me la mande el Mosco para que lo aceptes dile que me la mande gente antes de que se vaya Toro Loco apoyen al Toro Loco todos síganlo porque el Toro Loco ese viejón le echa ganas es puro cotorreo síganlo también para que le vaya bien al Toro Loco más de lo que le va todos ya ves que hablo y te sale el mensaje hasta allá ya después si mon dices que lo sigas también ya te sigue el Mosco para que puedan ahí poder transmitir si se pueden que no lo sigan ok dile que dile que transmita y me busque aquí me voy a quedar yo no voy a aceptar me busque y ya que lo acepte yo ya lo sigo para atrás pero si lo puedo aceptar se me está frisando la gente se me está yendo porque se frisa acá ya viene dile que se meta lo voy a esperar aquí ahí va aquí lo espero no voy a aceptar ahí lo voy a esperar sale Teresa Benito ya se supo le ganamos a Toro Loco y es famosísimo no si le ganamos pensé que me iba a ganar ¿por qué? ¿por qué? no sé Astro Rico Astro Rico a ver dile al de azul que se asome ansúmate dice Melisa yo solo apoyo a los Torres dice Angie Videos y Paola Freddy dice Hugo López no sé Hugo López donde en el Paola hola güerita saludame Freddy güerita andamos en vivo en Face también Sandra saludos gracias al Tigre sigan todos al Tigre saludo a Freddy y el SP saludo Rosa no Rosa Contreras Rosa Contreras Rosa Meleño Freddy y SP también Rosa Contreras se pasa el SP déjenme suba más volumen para que se haga más chida la risa hoy se llama pues Melisa que te quiere ver quiero ver el de azul si no te compones la guarda que no acomodes la guarda no señor la voy a dejar porque soy cholo mira que tranza que tranza ese mira Freddy a mi no me gustan los cholos ay que bueno te ingresas dejó por los letras Lupe Majares que bueno que no le gusten los cholos mira yo me respeto es para usted no quiero no quiero no quiero gustarle a usted señora Lupe Majares mi respeto es para usted no ven no ven fans a Lupe Majares que no le gustan los cholos está bien que no le gusten los cholos voy a ser cholo entonces yo puro piwis vato locos Marta C. Cervantes aquí por Facebook y TikTok mi hija que estoy acá en TikTok esto es todo como es Elizabeth en el montaño si mejor soy cholo verdad hey Freddy como se llama ese chavo para seguirlo dice Fernando Franco cual chavo este dime como te llamas nueva seguidora Freddy dice Mare Mare Solmoven gracias por seguirme bienvenida Mare de donde nos sigues de donde nos saludas usted está si vive en Tamaulipas o no se donde en Rana está Tamaulipas son parejas yo de tu hermana y el de tu prima ya cambiamos ahora Tapatía salió Tapatía dice Mare bonita pareja si con tu hermana hacemos bonita pareja yo con su hermana tú con su prima no pésame no pues mira a mi no me gustan los cholos no pues está mejor yo no quiero gustarles yo la gente que me apoye de verdad que sea porque quieran apoyarme no por gustarles no yo no yo ya estoy apartado yo ya estoy apartado mi gente ya para la iglesia ya ya los voy a invitar a mi boda se va a casar con mira con tu vecina no es tu chica Carla Flores dice hola saludos saluditos Clara Carla Flores que como como Carla Flores tu cuenta es privada ya te seguí pero dice que tu cuenta es privada y gracias por seguirme donde me sigues saluditos a Toro Loco TV síganlo al viejón el chido al Toro Loco que estaba ahorita con nosotros en batalla nomás que le anda fallando su señal por eso el Toro Loco no le funcionó tanto a San Vivo ahorita pero trae buen cotorreo el viejón dice no te encuentras el Mosco como que no me encuentra a ver dime como está para 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 buscarlo el viejón a ver como está Toro Loco como está para para seguirlo para porque no hace mucho éxito Teresa que traes elisa tanta risa no a ver como que dile que busque Freddy Torres el Mosco ya va la borrega Freddy como le hago para la cuenta que te dije mira como le hacemos como le hacemos para que se meta el Mosco Toro Loco voy a cortar el like en TikTok dile que dile que como le hacemos como le hacemos lo voy a buscar para seguirlo para atrás porque no me aparece a mi tampoco sale Toro Loco voy a cortar el like aquí en TikTok ahorita le regreso luego para para buscarlo te extrañamos SP ahorita regreso gente vamos a buscar aquí a este compa que tiene como 40 mil conectados para hacer una batalla ahorita regresamos lo voy a cortar porque él va a entrar conmigo sale anden pues a ver a ver a ver a ver a ver a ver no se como Freddy es oye Freddy que yo escuché tu carna está más guapo que tú yo he sido yo he sido yo no la vea ya no la vea ya en los ojos no me dejes compartir ahí está el mosco ya lo seguí él está ay no está en vivo él cómo lo va a encontrar no ha tomado siete de estas solo déjale ahí el toro loco déjale el marco por qué déjale el marco cómo me va a encontrar si no está en vivo dale vuelo ya ya dale vuelo y luego mi gente ya nos vamos porque se va a convertir en el chola no te vas a poner en el chola cómo no te vas a vestir de chola mira ya le ya lo seguí para atrás al compa toro loco dile que no está en vivo necesita él estar en vivo no ya ya estaba ahorita pero no se encontraba ya lo mira ya lo ya lo seguí para atrás déjame meter en vivo pero tiene que meterse él también para encontrarlo él me encuentre lo que pasa es que mi teléfono no vale para pura ver porque me cortaba el culero ya está tomando mensaje si si tomando mensaje si ya está conectando este güey ah dice que ya voy viejón sale ahí voy yo también ya vámonos recio dale adiós gracias ahí vámonos recio tiene muchos seguidores ese culpa mira medio millón me va a meter una reza es más que tú te lo loco creo bueno me va a meter una reza no si tiene igual que yo y que él vamos a otra ver acá también está descargando aquí bendiciones y mucho éxito dice astre astre rico muchas gracias astre rico y samares saludos perdida mi gente del face vámonos al ticto porque vamos a jugar una batalla con alguien que tiene más de medio millón de seguidores y ahora sí ocupo que me apoyen machín con sus tat tat y sus compartidas en ticto ahí los espero estoy como freddy torres 3006 oficial muchas gracias por quedarse hasta el final conmigo aquí en mi página en el face vámonos al ticto mi gente toda la gente que me quiera ver acá en ticto y que me quiera apoyar acá los espero se los agradezco mucho por apoyarme salen del ptsp nos vemos mi gente mi gente ya estamos acá con el copa ya lo aceptamos voy empezando viejón tengo un poquito aquí al 100 al 100 déjeme me despido acá en el face estamos en face cuídense mucho muchas gracias por apoyarme vamos a seguir acá vámonos gracias a todos bendiciones